que era una de las grosas, decía que a ella no le gustaban los senanos, que ella quería hombres altos, como dicen ellos. ¿Qué racista? Bueno, ella lo decía, que prefería como más alta los camas. Igual está buenísimo antes porque trajiste un colador de té de vestido. A ver, siéntese, ya que se le pueden ver las caras a los dos, chicos, si no, tomen asiento, por favor. Ayúdanos. Mirá el Jessica Sirio que tiene, te digo, impresionante. Es divina, divina. Igual dice que en los shows que hace Noelia, todos le elogian la cola, la escuché en un reportaje, que el productor de ella dice. Bueno, y ahora yo te diría, lo podemos hacer por Facebook, si quieren, me agregan ahí a Nino Dolce, una foto en blanco y negro, que estoy así medio sacando lomito y medio toga, y entran los que quieran, los que se postulen, como para colaborar con el tema de la operación. Nos hacemos cargo nosotros, yo creo que vamos, aparte que sea con un buen cirujano, porque la salud es lo más importante. Obviamente, sí. Me gusta mucho verlos juntos, me parecen relajados, divertidos. Se va a tener una pareja. Sí, se va a tener una buena onda. Una pareja singular. Se han dicho tantas cosas y... Pero está, a ver, ¿estás bien? ¿Estás anímicamente bien? Estoy muy bien, mirá. Estoy poniendo un local de ropa de puta madre. Estos gusitos, así, muy linda ropa. César Badalá, cuando le mandamos un beso, Badalá. Lanús, justamente. Sí. Así que, muy contento con este proyecto. Voy a estar ahí siempre. Aparte, es como una asignatura pendiente que tengo con Lanús. Muchos shows acá hasta octubre. Bueno, tengo todo vendido. Yo quiero que me digas, ¿cuáles son los planes con Noelia? Va para... Con Noelia, bueno... Es un novia... Vale, pinta para ser noviago. Es un touch and go. No, no voy a pedir a... A mí... Ay, pero ¿cómo noviazgo? ¿No? ¿Me quieres decir que...? Ya me lo dijo. 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 Quiere usarme de sextoy. Y me parece bien. Está bien. Yo me dejo. ¿Vos te dejaste? Callante, le dije sí. En una película concesionada con Noelia. La rompemos. ¿Incluirías la toma ventilador? Ya. Y la verdad que las actitudes físicas son ideales. La ventiladora. Polona para mí. El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. Este es un helicóptero. La choplante. Sí, sí. En la venga. En la venga. Le quiero mandar un beso a la gente del Facebook, a Carolina Yang, a mi sobrina, a toda la gente. Hay muchas en una comunidad. ¿Tenés Facebook? No, no tengo Facebook. Todos los perfiles son... Ahí está lleno. Sí, está lleno de niños truchos. Pero bueno. Sí, no, no tengo Facebook justamente por eso. Fotos blancos y negros, así medio todo estoy. ¿Qué dice, perdón, Angelito? ¿Qué dice tu familia? Saben esto. Se están entrando por la tela ahora con Lino Dolce. ¿Por qué? Y saben algo, algo ahí. ¿Qué onda con mi suegra? ¿Cómo tengo que abordarla? ¿Le puedo cocinar algo? Es que... Vos me tenés que tirar. ¿Vos viste que la gente y más bien la familia es la que...? ¿Quién no se llama? ¡Uy, tiro al aire! No se va a calmar, no se va a calmar. Yo por vos cambié un par de pasados. No, no, no. ¿Tiro al aire? ¿Por vos? ¿De dónde sacás que es tiro al aire? Te lo contó alguna vez. Se ven todos lados. No, perdóname, yo soy tiro al blanco, mi amor. Ay, muy bien. Perdón, Angelito, la pregunta seria seguramente viene de tu parte. Sí, no, no era seria, no, no, va, también. Pero a ver con otra cosa. Te quería preguntar por el logro, Fabián. ¿Y seguís amigo de él? Sí, está medio missing. Y la Vanucci lo tiene cortito y bueno, está bien, qué sé yo. ¿Y cómo quedaste vos? Porque vos presentaste a Vanucci, digo, a Granata con el ogro. Y bueno, pero no tiene nada que ver, qué sé yo. Fue medio azaroso. Yo estaba justo hablando con Amalia y llamó él y se vino para Sunset y terminamos ahí, bueno, nada, las presentaciones, toda esa historia. Pero así que Fabián está medio desaparecido. Sí, 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 no, absolutamente. Bajó el pelo, se cortó el pelo. Es otro. Yo muchas veces digo que hay jugadores de fútbol que hay que dejarlos ser. Que si les gusta salir y les gusta la vida así, juegan mejor en la cancha. Si lo tenés cortito, después no rinde tanto. Que no rinde tanto el logro Fabián porque están cortando sus olas. Me parece que el oro lo tenés que querer así como es y si lo querés adaptar a otro tipo de vida, te tenés que hacer cargo de los rendimientos deportivos que tengas. Eso va para vos, Noelia, no lo quieras cambiar a Nido Doche porque él rinde así. Todo lo que más vuelve, Vivi, ¿sabés por qué? Porque él, meses atrás, le pagaste una chica a un señor enano y ahora la vida te devolvió una belleza diminuta para vos. Es una pequeña alegría. Muy bien, totalmente. Muy bien. Perdón, acá me dicen que tenemos el hit, pero tenemos el, cuando vinieron la otra vez al programa. Ah, tenemos la canción. ¿Olor a bragueta? Ah, está bien. ¿Olor a bragueta? Me dicen oliendo bragueta. Oliendo bragueta, ¿sabés? Oliendo bragueta, chico. Eso cuando vuelven el bondi. No, a las seis de la tarde. ¿Qué pasó con las otras chicas? Yo perdón, me dió el otro día un informe de la gente de los subtes y la verdad que definitivamente las entiendo. Las otras eran tomberas igual. ¿Le cantarías un oliendo bragueta a San Diego? Sí, señor. Una vida oliendo bragueta. Sí, sí. Es un tema. Una vida oliendo bragueta. Algunas salidas me voy a atender. Paso la vida oliendo bragueta. No, no, no. No, 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 no. Nino. William Bragueta, Nino. Me voy a ver, me voy a ver, me voy a ver. Ahí se ve que me gana, dale. Cuando sumo un colectivo. Dame la escopeta. Sí. La escopeta dije. No lo voy a poder creer. Ah, la propiedad de cuerpo. Sí, 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 sí. Por la altura que yo tengo. Nacho. Nacho. Oliendo bragueta. Oliendo bragueta. Muy bien. Muy bien. Bravo. Es un temazo, ¿eh? Me encanta. Es un temazo, pero en serio lo digo, el otro día, por supuesto, el otro día mirando los informes y caray, todos los programas que se hacen los cool, ahora no te siguen los importantes, te hacen un, como si la gente no supiera cómo se viaja en el subte, en el tren, ahora pico con un colectivo. Viste que se hacen los que vamos a ver cómo vive la gente, la gente vive muy mal, exactamente. Y yo me acordaba de esa canción, digo, pobre, realmente, como se está viajando, esa canción era perfecta. No, bueno, bueno, chicos, ¿cómo sigue esta historia de amor? Mirá, va a ser el próximo capítulo mañana, en el cumpleaños de Natacha, le mandamos un besito por su cumpleaños, en Coco. Yo la quiero lanzar así en el tema de los shows un poco más hot. Así que mañana me parece que va a ser una prueba de fuego. Mi sueño va a ser vedete, en realidad. Olvidate, ya lo es. Olvidate, mi vedete, aparte, pero muy bien, tiene actitud, tiene todo. Hay que, tiene que... Yo te digo, mirá, tiene que traer algunos miedos. Te lo llamo, si no, a Sofovich en cinco minutos y la mandamos a Carlos Paz. Que no me la cague el ruso, por Dios, que sea el ruso. No seas el manager, vos. Olvidate, el ruso manager. Digamos, compartimos la habitación. Para cerrar, ¿podemos darles otra vez y con esa imagen de amor nos pedimos hasta mañana? Me parece un tono, no, 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 no. Poné una canción de amor, porque te amo, pero no está bien. Y ahí se besa la feliz pareja, entonces, Mila y Noelia. Bésense, chicos, que tengo tiempo. Dile que no tengo tiempo. Bésense. Da, eh. Sí, sí. Lengua, lengua, lengua. Chau hasta mañana. Chau, vi. Risa.